Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy el teacher Julio y hoy les traigo un nuevo idioma. Cuando está lloviendo mucho, muy fuerte, en español comúnmente decimos está lloviendo a cántaros. Sí, es como si alguien estuviera tirando el agua en cántaros. Pero, ¿saben ustedes cómo se dice el mismo idioma en inglés? No se traduce exactamente igual. Si piensas que es It's raining pictures? Or bases? No, no, no. En inglés decimos It's raining cats and dogs. It's raining cats and dogs. Así es, están lloviendo perros y gatos. ¿Por qué en inglés dicen que está lloviendo perros y gatos cuando llevan muy fuerte? No lo sé. Siempre va a ser un misterio para mí. Pero esa es la manera correcta de expresar que está lloviendo mucho. It's raining cats and dogs. Ok, tengo un pequeño diálogo. Vamos a verlo. Hey Lucy, ¿me puedes hacer un favor? ¿Puedes ir al auto y traerme mi comida? ¿Estás locura? Don't you see? It's raining cats and dogs out there. There's an umbrella by the door. Are you nuts? Go and get it yourself. Hey Lucy, can you do me a favor? Can you go to the car and bring me my lunch? Are you crazy? Don't you see? It's raining cats and dogs out there. There's an umbrella by the door. Are you nuts? Go and get it yourself. Ok chicos, entonces me despido. Los dejo con unas imágenes relacionadas con este idioma. And we'll be right back. See you next time. Bye. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.